Tenemos un contenedor ahí en el barrio María Julia que, a ver, la semana pasada, el fin de semana pasado, el sábado pasado, se hizo una limpieza en toda esa zona, como se viene haciendo muy seguido, y en particular nos quedó ese contenedor sin limpiar porque no dio el tiempo, y teníamos un solo camión y a veces se complica. Bueno, surgió por las redes que se había hecho un basurero importante, y bueno, ya habíamos coordinado para mañana hacerlo, mañana sábado, pero bueno, debido a que los chiquilines hoy vinieron a trabajar, como un sábado se trabaja menos horas, pero igual se trabaja, salieron para ahí, se están limpiando eso y otros contenedores que quedan en condiciones, pero sí le pedimos a la gente del barrio que estén atentos, y si ven personas que no son de allí o vecinos que tiran los residuos, fueron del contenedor, que bueno, que hablen con ellos, que les planteen eso, de que tal vez la persona que vive frente a esos contenedores es la más perjudicada porque se le hace un basurero. Nosotros, normalmente se está recogiendo, lo que pasa es que no da el tiempo, con un arretro o un tractor, con una sola zorra, no da el tiempo para recoger, si vos salís ves que se limpian los contenedores y al rato o al otro día ya hay ramas, escombros, un montón, y eso te lleva tiempo, porque no tenemos una cuadrilla pura y exclusivamente para levantar los residuos que quedan en los contenedores. Tenemos que ir coordinando con otro tipo de trabajo y lo vamos haciendo por lo general los días sábados, pero los días sábados tampoco da para hacer todo, libertad, a veces hacemos una zona, a veces hacemos otra. Por eso le pedimos encarecidamente a la gente que no saque, por eso se hacen jornadas de recolección especial, cuando tienen residuos que no van dentro del contenedor, y cada tanto le damos una fecha y ahí hacemos toda la zona. Y está bueno ver la imagen, digo que la estamos mostrando ahora mientras hablamos, de cómo quedó, para que también se cuide de parte del barrio y de los vecinos, como tú decías. Claro, sí, sí, incluso algunos vecinos me pasaron fotos que había quedado bárbaro en el contenedor, y bueno, en lo posible de mantenerlo. Después se van a estar mostrando las imágenes que hoy viernes quedó en condiciones, quedó todo limpio, y bueno, pedirle otra vez encarecidamente a la gente de que cuide su barrio, que cuide su zona.